¿Cómo llega el grupo? ¿Cómo fue la preparación? ¿Cómo vos ves que están en este momento? Estamos ilusionados de que llegamos en la cresta de la O. Realmente hicimos una preparación muy intensa. Estamos con el proyecto Toronto desde que arrancó nuestra gestión, que fue con el Mundial de Serbia 2013. En ese momento, digamos que era un trabajo a largo plazo, donde apuntábamos a tener un plan de juego, a tener una idea, a respetar consignas de juego, tanto en ataque como en defensa. Transitamos en el 2014 con el punto saliente que fue el torneo de sur, que nos permite estar en Toronto por la medalla de plata y también por el empate con Brasil, que venía de salir campeón del mundo, en donde prácticamente ellos nos empataron a nosotros porque estuvimos ganando todo el partido. Pero, digamos, el trabajo que, apoyado por el ENAR, realizamos en este 2015 desde una concentración en Mendoza que comenzó en el mes de febrero. Estamos trabajando desde el 13 de enero, seis o siete entrenamientos por semana. El torneo de Cuba, que si bien fue un poquito incómodo porque era jugar con los mismos rivales un mes antes, con metas a más largo plazo, porque era clasificatorio para el Mundial de Dinamarca, que es a fin de año, entonces era como que te quitaba un poquito el foco que es Toronto. También fue una parte de la preparación, porque allí jugamos siete partidos en ocho días, o sea, yo creo que salimos fortalecidos, más allá de las buenas, como haber clasificado para el Mundial, o de las malas, como haber perdido con Cuba por uno, en un final polémico, o el mal inicio que tuvimos con Brasil, que nos costó el partido prácticamente, porque arrancamos muy mal. Pero, como te decía, haber jugado esos siete partidos y haber salido fortalecidos por la competencia, porque también tuvimos partidos muy buenos, como el de México, o el de Uruguay, que los ganamos con mucha contundencia. Son rivales que uno dice que por ahí están por debajo, pero en el handball femenino un buen partido de uno y un mal partido tuyo equilibra. Equilibra el juego y equilibra el canteador. Entonces, a partir de esto y de este trabajo que estamos haciendo y esta concentración que corona un poco el proceso, aunque nos queda todavía una semana de trabajo, yo considero que fuimos creciendo día a día. Me faltó nombrar una gira por Hungría y en esto está la gestión del ENAR, que vale reconocerlo, y de la Confederación Argentina, porque nos han dado todas las armas para llegar en este momento en la cresta de la ola, sabiendo que tenemos que dar lo mejor y creo que las chicas están en condiciones de hacerlo. Hace un instante las chicas nos decían que las expectativas son altas y yo les preguntaba si eso lo vivían como una presión, como una carga, como un placer. Y me decían que si bien es una presión, era un placer al mismo tiempo. ¿Cómo lo ves vos? Mirá, es una buena pregunta porque esto de la presión y la ansiedad surge un poquito de la posibilidad histórica de ser olímpico. Por ahí, poniéndolo en contexto, la posibilidad de ser olímpico es porque América tiene una sola plaza en los Juegos. Teniendo a Brasil campeón del mundo se hace difícil pensar en ganarle a Brasil y esta vez al ser Brasil sede se abre una puerta que generalmente está cerrada. Entonces, bueno, eso genera una presión porque no es que es una cosa que cada dos años como el mundial uno obtiene revancha y entonces sabemos lo importante que sería para nuestro deporte pasar a ser olímpico, ¿no? Y eso genera una presión y una responsabilidad pero ellas y tanto ellas como el cuerpo técnico estamos tranquilos y podemos dormir a la noche porque nos hemos matado entrenando. O sea, hemos aprovechado cada minuto que hemos tenido hemos tenido el apoyo de las federaciones de los clubes que han resignado el torneo apertura a que el torneo no tenga ni descenso ni ascenso ni clasificación a los nacionales o sea, que sea un torneo jugado, disputado pero sin proyección porque sabían que muchas fechas no iban a contar con sus mejores jugadoras esa unión digamos que tuvo todo el handball femenino en pos de un objetivo te hace estar tranquilo si bien esto de la presión y la ansiedad ¿no? saber que vamos a jugar algo muy importante hay que manejarlo siempre les digo que no es malo tener un poquito de ansiedad porque eso te tiene alerta te tiene enfoco importante que la ansiedad no te domine pero pero también hablamos de que esto es una oportunidad es una oportunidad de quedar en historia no es una obligación sino una oportunidad y estamos trabajando en esto una oportunidad muy importante quizá única o por en un futuro cercano puede llegar a ser única entonces a partir de eso despertar el hambre de gloria que todos tenemos y antes de la última te quería hacer la pregunta ¿dónde crees que que puede estar la bisagra en el torneo cuál es el rival que vos decís con este rival realmente estamos viendo para qué estamos el rival es Cuba en ese aspecto si bien al ser cuatro partidos cuento cuatro porque si uno juega la final con Brasil la vamos a jugar muy muy suelto obviamente con ganas de ganar y de quedar en la historia pero con el objetivo logrado esos cuatro partidos van a tener una carga el partido es Cuba pero el primer partido con Uruguay es la puerta para llegar a ese partido con Cuba con chances Cuba es el rival de los tres o cuatro que podemos tener sacando no creo que nos crucemos si ganamos la zona con Brasil porque entiendo que Brasil va a ganar su grupo que que nos ha ganado en el último tiempo o sea tanto Uruguay Chile o el que pueda tocar de la otra zona que puede ser Puerto Rico México o Canadá hemos demostrado estar por arriba si bien todos los partidos hay que jugarlo pero yo digo que es esa bisagra que vos me preguntás es Cuba y eso no significa que a partir de poder superar a Cuba esos dos partidos que sigan van a tomar una dimensión por lo que está en juego entonces son cuatro finales y la última parecido a lo que le decíamos a las preguntábamos a las chicas es ¿qué sentís en representar a la Argentina? representar al país y viste como contesta el Diego cuando le preguntan que está haciendo Jueguito y si a mí me lo preguntaban cuando empezaba a estudiar hubiera contestado esto dirigir a la selección yo digo que estoy en el lugar que siempre quise estar por un montón de cosas no solo por el orgullo de dirigir a mi país sino por por la seriedad con que trabaja mi cuerpo técnico por la entrega que tienen las pibas por el hambre de gloria por la seriedad con que estamos afrontando desde la dirigencia y el apoyo que estoy recibiendo tanto de los dirigentes de Humbold como los dirigentes del ENAR y la Secretaría de Deporte o sea es es el lugar donde siempre quise estar y que creo que todos quieren estar y por eso es que estamos representándolos y queremos hacerlo de la mejor manera